Ok, ok, ok. Basta de muerte cruzada. Ahora, lo que importa. El calendario electoral arranca el 24 de mayo y la campaña solo dará 15 días. Así que si en 15 días no te convence, pues mejor pon atención. Las elecciones están programadas para el 20 de agosto, pero en caso de que se pongan pelioncitos, vamos a tener segunda vuelta el 15 de octubre. Y por cierto, si te lo preguntabas, no, no te puedes cambiar de recinto electoral. Así que si te toca sufragar al lado de la que te cae mal, te debe plata o de tu ex, pues te va a tocar votar con ellos. Tampoco te olvides de tus 25 centavos o de tu dólar si vives en un barrio aniñado para plastificar tu certificado. Fíjate bien en revisar si no eres miembro de la junta receptora del voto, porque si no asistes, pues hay tabla. ¡Gracias! ¡Gracias!